hola gente cómo están bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más yo soy víctor y en esta ocasión les traigo muy posiblemente la mezcladora más chica y más barata que existe en el mundo mundial de no ser así háganmelo saber en los comentarios si conocen alguna que sea más chica y más económica ok dicho esto comencemos a ver tenemos que aclarar algo por el precio la verdad no esperen una fregonería creo que desde el empaque pues podemos apreciar pues lo que nos vamos a encontrar algo bien austero seguramente ok entonces con su permiso de ustedes procedo a hacer un unboxing a ver que nos encontramos dentro cómo es el producto y cómo funciona sale pues primero con lo que nos vamos a encontrar pues es con un cargador evidentemente por el tamaño pues el poder lo que va a condicionar el voltaje de trabajo pues no podrá ser interno tiene que ser externo a través de un cargador o un eliminador te agradece que sea una entrada universal eso está chido pues porque le puedo poner el día de mañana otro cargador si es que éste se llega a amular y si se descompone pues ya ya le hicimos vale y bueno pues dentro de nuestra cajita pues vemos que viene esta protección que cuida mucho a la mezcladora en sí y viene dentro de esta bolsita lo que es la mezcladora ok procedo a sacarla y vamos a conocerlo sale pues lo que es la mezcladora es ésta mis amigos vemos cuatro niveles es decir cuatro entradas en teoría aquí podríamos conectar un controlador de dj un micrófono micrófono inalámbrico y alguna otra cosa por canales de entrada no vamos a parar ok no tenemos para audífonos no tenemos una salida de máster ojo y ya de este lado lo que es este panel de acá pues tenemos la entrada de energía eléctrica y las entradas ok entrada 1 entrada 2 entrada 3 y entrada 4 de este lado tenemos lo que es la salida de hecho acá no los indica output esto de aquí se va a nuestros altavoces amplificados a nuestros amplificadores o en su defecto hacia una mezcladora más grande como por ejemplo estar aquí supongamos que queremos ocupar todos los canales de acá y nos faltan canales de entrada porque esta vez le vamos a conectar muchísimas cosas pues con uno de estos solucionamos el problema sale acá podemos conectar que el teclado dos teclados o qué sé yo el caso pues es que cuatro canales aquí solamente ocuparían uno lo que es dentro del empaque vamos a encontrar el típico manual de instrucciones está un poquito arrugado porque lo arrugue hace ratito que le estaba echando un ojo y pues vemos que precisamente esa es la indicación que nos da esta mezcladora como tal pues ese sería como el uso más típico ok puedes conectar tres teclados imagínate que es alfredo el pulpo y quieres este de repente moverle como que el nivel para que no todos estén igual que en cierto momento una cosa así sale pues ahí le mueves nivel 1 nivel 2 nivel 3 no hay como digo un nivel de salida ya que pues todo lo controlas con esto y lo puedes mandar perfectamente a una mezcladora ya principal esa es la aplicación que se nos sugiere pero ya les digo que podemos utilizarla para mucho más el manual pues viene en inglés eso sí vienen todas las especificaciones lo más completas posibles como entradas tenemos que es para ts de un cuarto ojito con eso porque no es trs no es balanceado es ts con una impedancia de 4.7 y un nivel máximo de más 16 de b1 la salida igual es ts y básicamente nada más vemos ahí sus dimensiones es decir que tan grande que tan chica y la verdad es que si está muy chica si comparamos nuestra mezcladora con un teléfono celular vemos que el celular es muchísimo más grande que esta mezcladora sale también si comparamos esta mezcladora con un disco compacto vemos que pues es mucho más chica la mezcladora que el disco compacto bueno que es casi ahí se van y si le ponemos un cargador de celular comparándolo pues vemos que pues casi no casi ahí se van más o menos este pues es un cargador de celular y vemos que no hay tanta diferencia en el tamaño entonces con esto ya les digo que de verdad es chica pero bueno vamos a probarla mismo caneros chequense esta configuración tengo mi programa de dj acá en la tableta pero evidentemente no es necesario una tableta puede ser el teléfono celular la computadora lo que sea que nosotros tengamos ok el audio pues evidentemente lo saco por este cable de 3.5 mini trs que es el de celular walkman lo que comúnmente pues así le decimos y bueno pues este cable va a dar la vuelta y entra a la mezcladora por medio de rca sólo que hay un detalle la mezcladora está mini no reconoce el rca solamente admite plug o jack de de un cuarto ts ok entonces lo que hice básicamente fue meterle un adaptador acá miren el tipo de conector que utilice es trs chequense que tiene acá un anillo y pues bueno qué pasa si lo conecto no pasa nada de todos modos funciona y ahora de este lado acá tenemos un ts lo que es positivo o negativo y ya está entonces en el 1 acá conecte lo que es este micrófono es una audio técnica y en el 2 pues conecte lo que es mi tableta ya con esto estuve jugando un ratito se los quiero presumir la neta porque está bien chido el setup miren en mi sedo pues como digo desde acá lanzó la música puedo andar de dj sonidero este haciendo palomazos cosas así y pues con esto pues controlo lo que son los volúmenes si quisiera conectar otras dos cosas pues si se puede pues porque tenemos acá dos entradas entonces miren la configuración está así yo le doy play a la música y pues este cable que ustedes ven acá va a dar a la mezcladora ok supongamos que esto esta mezcladora no existe entonces este cable a donde va a dar fácil va a ir a dar entonces a nuestras bocinas amplificadas entonces que como os decía vamos a darle nivel a la música y pues con éste ahí tenemos el nivel está sonando la canción y yo puedo agarrar la cara de sonidero ok sí bueno pues damas y caballeros estamos probando el sistema de audio para ustedes hoy vamos a iniciar todo el mundo a la pista esto es víctor moscana para ustedes venga ese sabor cumbia 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 para ustedes entonces ahí está lo que les digo estoy con la voz y desde acá puedo bajarle a la voz y acá a la música entonces subir a la música bajar a la música el problema de esto pues es que al no haber un potenciómetro o botón si lo quieren decir mal decir así como botón a esto que no es un botón es un potenciómetro el problema es que no lo hay entonces el nivel tienen que regularlo muy bien desde acá a partir del nivel máximo y pues quien se las opere tanto en sus bocinas como la mezcladora principal de paso pues que no les den mucho nivel si no van a terminar volando las bocinas ese sería como el detalle está muy acelerada esta mezcladora para aplicaciones como de sonido móvil dj ya saben como la pequeña ayudita está un poquito fuerte suena muy fuerte si lo quieren decir así pero al final del día funciona y funciona muy bien amigos a lo que es esta pequeña mezcladora evidentemente podemos conectarle más cosas ahorita sólo ocupe dos canales pero pues como digo ustedes pueden aprovecharla para otras aplicaciones no solamente de dj sino pues como digo si tienen algún pequeño grupo versátil y pues la pequeña mezcladora que ustedes tienen pues no les alcanza para el tema de los micrófonos pues acá pudieran meter pues todos esos micrófonos que si sería una lata no poder acceder al tema de la ecualización si es que hay que corregir ciertas cosas pero vaya por su precio la verdad es que vale muchísimo la pena tener una de estas ok ahora la pregunta del millón bueno y cuánto cuesta esa pequeña mezcladora big bueno pues su precio al día de hoy que estoy grabando este vídeo es de 277 pesos mexicanos traducido a dólares americanos esos 277 pesos mexicanos equivalen más o menos a 13 o 14 dólares ojito con eso que pues es lo de una hamburguesa es lo de las chelas en general es muy 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 poquito dinero pero a mí personalmente pues ya me hubiese gustado tener una de estas en mis inicios que sé que le faltan montón de funciones pero bueno pues ahora sí que para hacer pequeños experimentos yo creo que está tan chida demasiado portátil y bueno pues el uso recomendado que le dan acá pues es como digo ponerle teclados o guitarras pero pues sí que funciona para una aplicación de DJ pues porque ya le conecté ahí la tableta y evidentemente también podría conectarle lo que es mi controlador de DJ y bueno ya para comprobar que efectivamente este controlador de DJ puede mandar señal a esta pequeña mezcladora para comprobar que es cierto pues les mostraré el cable que pues está conectado hacia la mezcladora entonces vemos cómo va y ahí tenemos una tercera cosa controlador de DJ, tableta auxiliar y micrófono nada más que recuerden lo que les digo como mujer es un poquito sensible la mezcladora entonces este si se les va el volumen va a hacer muchísima la potencia sale entonces tienen que hacer muy buen equilibrio con sus audios ojito con esto que está casi al máximo tienen que hacer buen equilibrio y miren no llega ni a la mitad y ya este pues se siente se siente que está dando su jale al máximo acá esta bocina y bueno pues ustedes qué opinan de esta pequeña mezcladora por la cantidad de 13 o 14 dólares la meterían ustedes para alguna emergencia un respaldo o como digo para agregar más canales si hacen falta en sus sonidos móviles discos móviles, conceptos sonideros y demás ustedes lo harían yo la verdad no sé para trabajo la verdad es que no sé si la metería no tengo esa necesidad pues porque tengo otras dos mezcladoras tengo la de estudio, tengo la digital que de por sí pues utilizo siempre en los eventos y los otros controladores pero sé que si fuesen mis inicios o alguna emergencia para no cargar tantas cosas a lo mejor pues sí que me la llevaría se me hizo interesante compartirla en el canal así que pues ya la última palabra la tienen ustedes está interesante, rifa o no rifa, la comprarían hágamelo saber que yo aquí lo estoy leyendo mi nombre es Víctor de Sonido Vampiro nos vemos en el siguiente video